Estamos aquí en la pista de Mar del Plata, conjunto con Mariana Mastro Marino. A momentos de una nueva oportunidad, quiero que nos cuentes cómo es que llegas a esta distancia y que expliques un poco cuál es tu disciplina de los 3.000 metros con obstáculos. Bueno, la prueba de 3.000 metros con obstáculos consiste en 7 vueltas y media a la pista, en las cuales tenés 35 obstáculos que pasar de una altura de 94 centímetros. Y bueno, llegamos hoy acá a buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Ya la he intentado en sí, desde que ven corriendo todo el año siempre la busqué, pero creo que fueron dos carreras fundamentales en las cuales salí más concentrado, además a buscar la marca, que fue una en Mar del Plata y otra en Buenos Aires, que en las dos fue prácticamente igual, es de 8.36, y tengo que conseguir 8.32, así que estoy muy cerca. Y bueno, tengo tiempo hasta el 2 de julio para conseguir la marca. Somos tres atletas que nos dieron esta preinscripción a los Juegos, tanto yo como Germán Charaviglio y Daniel Inchausti, son los tres que estamos buscando la posibilidad de ir a los Juegos. Hoy intentaré correr en 8.32, la verdad que el día está lindo, hay un poco de viento, que eso por ahí puede jugar un poco en contra, pero bueno, si no sale hoy, sábado que viene intentaremos de vuelta. Hoy te vas muy sereno, bueno, vos tenés una personalidad, así, muy tranquilo. Sí, la verdad que sí, es que hay que estar tranquilo, la verdad que uno cuando vos haces todo lo que tenés que hacer y tenés que estar tranquilo porque se te va si se te tiene que dar, si no se te da, yo estoy tranquilo porque sé que hice todo, todo lo que tenía que hacer, lo hice todo bien. Fui a Cache a la altura con Marita, volví, competí, estuve un mes acá dando vueltas, me volví a ir a la altura para poder ponerme bien, para poder conseguir esta marca, así que yo sé que todo lo que hice lo hice bien, entonces falta que salga a la carrera nada más. Si me pongo nervioso me va a jugar en contra, así que prefiero estar así, tranquilo. Y hemos sido testigos, porque esto no es del último año, hace mucho tiempo que venís entrenando para este momento, para esta oportunidad que es estar en un Juego Olímpico. Sabemos los sacrificados, que es este entrenamiento, llueve, frío, invierno, verano. Sí, la verdad que yo hace más de 15 años que hago este deporte, en sí por ahí uno no tenía en mente llegar a unos Juegos Olímpicos por las marcas que uno tenía, pero del año pasado, en el Camionato Sudamericano, llegué con un 8 minutos 47, ahí corrí un 8.38 y ahí fue cuando se prendió la luz de decir, bueno, se puede lograr. De hace un año y medio atrás a hoy bajamos mucho la marca, hicimos muy buenas carreras y estamos cerca. Esperemos que se dé. Nosotros estamos, si vos nos ves, estamos todos los días entrenando, es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Lleva, te lindo, te feo, pero bueno, acá estamos. Entrenamos para conseguir estas cosas, estos sueños, que creo que para todo deportista amateur es lo más grande que se puede dar en los Juegos Olímpicos. Hace muy pocas horas fue la última oportunidad de Mariano Mastromarino para lograr la marca mínima B en los 3.000 metros con obstáculos para estar en los Juegos Olímpicos de Londres en el mes de agosto. Estuvo apenas unos segundos de lograrlo. En esos 8 minutos 39-31 demostró excelentes condiciones atléticas y mucha tenacidad ante lo adverso. Hoy Mariano es figura indiscutida en su especialidad en Sudamérica, pero quizás estas sean una de sus últimas imágenes que tengamos de Mariano compitiendo en esta prueba de 3.000 metros con obstáculos y quizás en pocos meses veamos a Mariano siendo una de las figuras sobresalientes en la distancia de maratón. Los 42.125 metros ya con miras a Río 2016. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienza y Arte Físico seguirá muy de cerca tus pasos y la de todos los que elijan el deporte como una elección de vida, así sea competitiva o recreativa. Y para eso seguimos entrenando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! No sé qué decirte, la verdad que la intentamos, intentamos hacer la marca, no se dio, pero bueno, me quedo con la sensación esa de que nunca me di por vencido, de que la busqué siempre que pude. Hoy la verdad que conté con la ayuda de los chicos que me dieron una mano enorme, pero bueno, no llegó, la verdad que vino mucha gente a alentarme para hacer un día viernes a la tarde, la verdad que estoy sorprendido de toda la gente que vino. Quiero agradecerles a todos ellos que vinieron a alentar, a mi familia, a Leo, a Daniel y a Mariana que me bancan en todo, la verdad que bueno, ahora no se dio, pero no voy a bajar los brazos, pienso seguir otro ciclo olímpico más y intentaremos estar en Río. Gracias por todo.